Bueno, quiero dedicar esta canción y esta presentación con mucho cariño, de parte de mi hija y mía, a mi esposa que está en los cielos ahorita. Y en su honor siempre he cantado esta canción, que es Mi Dulce Cristina de Leodán. He comprobado que yo te quiero, Tú eres mi vida, cuánto te adoro, Dulce Cristina. Si tú te alejas y no regresas, ay, me lastimas, cuánto te adoro, Dulce Cristina. Ya no podré vivir, Si tú lejos estás, Regresa mi vida, No me hagas pensar más.